Es un municipal más que presidencial y por lo que le he estado escuchando, ¿piensa usted que la amenaza de la que usted ha hablado es encarnada por Alex Curi? Yo creo que en primer lugar hay que marcar la cancha y uno, usted que me está escuchando tiene que preguntarse si coincide con esta afirmación de lo que estamos mirando y pensando para Lima y para el Perú. Pero la pregunta iba hacia la propuesta o lo que significaría Curi como alcalde de Lima. ¿Cómo ve esa candidatura? Todos sabemos de qué pie coge a cada cual. De modo tal que yo prefiero en esta contienda que primero sepamos que somos muchísimos, que somos millones, los peruanos y los limeños que tenemos convicciones, claridad, conceptos nítidos, valores, que estamos convencidos que el progreso no está reñido de la decencia, de la corrección y que la grandeza en el país de Lima la vamos a construir así. Y ya vemos cuando se tomen las decisiones institucionales cómo es que además de todo eso, por supuesto agregamos los miles de millones de inversión que nuestra ciudad necesita, el proceso de construcción de infraestructura que nuestras regiones demandan. El Partido Popular Cristiano es una fuerza nacional inspirada en ideas que tiene la posibilidad de que sus líderes, incluyendo a quien habla, podamos jugar para que estos valores y este progreso para todos se alcancen. De modo tal que prefiero que hoy, en esta celebración, además del 91 aniversario de Luis Bedoya Rey, y es hoy es el natalizo, es el santo, lo que yo creo y aquí es 91 años, yo prefiero que hoy hagamos esta reafirmación que para mí es tan importante. La lucha política, la aspiración no es una aspiración mezquina de poder, este no es un proyecto personal de cada cual a ver dónde se acomoda, esta es una visión de la ciudad y de Lima para que los valores, la decencia y la corrección triunfen. Yo estoy segura que en eso la decencia y la corrección va a barrer a la corrección en los próximos pasos. Yo les digo, voy a dar con toda fuerza y simultáneamente con toda humildad la tarea en el lugar que me corresponde dar, si es que compartimos, que este es el gran reto, el reto de fondo del Perú, el reto de fondo de la transformación de nuestra ciudad y de nuestro país. En esa batalla no hay lugar que sea humilde, no hay posición en la que no se puede estar, y yo voy a dar con toda fuerza esa lucha en la posición que deba ser. Perseguimos un titular, Lourdes Flores va a la alcaldía y acepta alianza con Casañera. ¿Usted lo negaría o no? Lo vamos a sacar ahorita. Yo no puedo atreverme a tomar decisiones que todas no me corresponden y sí puedo darles el titular. Lourdes está lista a dar esa batalla porque la decencia, porque la corrección triunfen siempre en nuestro país. Y esa batalla se puede dar en Lima, se tiene que dar en las regiones y se tiene que dar en todo el Perú. Lo más importante es que estamos, estamos juntos en esta lucha y creo que tenemos que seguir sumando esfuerzos y voluntades para ser conscientes que si queremos ser como vamos a ser, una gran ciudad, la primera de Sudamérica, la más importante de todas, la que se modernice, que descubra su valor humano, la que nos permita transportarnos en menos tiempo, la que permita respetarnos, la que nos permita vivir cívicamente, que el civismo vuelva a ser un valor, vamos a dar esa batalla. No hay ninguna indecisión. La decisión ya está tomada, pero sí, también quiero dejar escuela que cuando uno pertenece orgullosamente y por convicción a una institución, las instituciones expresan su punto de vista institucionalmente. Y que eso es muy bueno para el Perú, que eso nos da disciplina, que eso nos da valores, que eso nos enseña a actuar. Yo estoy lista a dar la batalla que me toque dar, cuando sé que defiendo con esta fuerza y con esta convicción la visión que de mi país tengo y las ideas que para mi ciudad tenemos. De modo que, tranquilos, en relación a las visiones políticas que son las menos importantes. Las primeras y las más importantes son tener claro los ideales de lo que queremos. Sobre la visión的时候, las primeras y las más importantes son temas de la misión, a cantar, las viabilidad, las primeiras y las más importantes son temas incluyentes. Gracias.